¡Hey burtos! ¿Qué tal? Soy Maverick y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y hoy sí que puedo decir 100% que es un nuevo vídeo para el canal Porque señores, no estoy en directo, estoy haciendo un vídeo como en los viejos tiempos Básicamente pues porque hoy quería hacer directo jugando nuestro siguiente episodio con Susantón Pero por temas que tengo que hacer esta tarde no voy a poder hacer directo Y quería dejaros un vídeo preparado y he dicho Oye, pues mira, vamos a volver a los viejos tiempos y vamos a grabar un vídeo 100% para Youtube Y que no haremos en directo señores, así que bueno, pues hoy episodio especial entre comillas Porque repito, esto no es un directo, estoy grabando esto pues a las 11 y 49 de la mañana aquí en España Y yo ya sabéis que hago los directos por la tarde en España Así que bueno, tengo una cara de sobado, de hecho por si no me creéis os puedo enseñar hasta el móvil Como veis ahí las 11 y 49 de la mañana Y sí, efectivamente chicos, esto es un vídeo Así que bueno, vamos allá, esto es un poco raro la verdad No tener aquí el chat reaccionando a lo que está pasando o ir charlando con la gente Hace bastante la verdad que no grabo un episodio de un nuevo carrera creo, sin que sea en directo Pero señores, tenemos hoy para empezar, bueno, plato fuerte Se viene Manchester City en Copa, casi nada como siempre en la Copa Nos tocan equipos muy fáciles Luego nos tocará el Chelsea en la Premier, ojito con eso también El Shakhtar en Champions que seguramente simulemos Porque creo que en el anterior episodio simulamos contra Shakhtar y ganamos 2 a 0 Así que podría ser un resultado asequible entre comillas Seguramente contra el Sheffield también simularemos Y jugaremos contra el City de nuevo en la Premier Y si por lo que sea se queda un poco corto el episodio Pues podremos jugar también quizás el de la Juventus Y terminar todo el mes de noviembre que estaría genial, ¿vale gente? Ya sabéis que la plantilla está a tope Ya sabéis que Marmuz lo tenemos a tope Mudrik muy bien Aronson, temporada ha comenzado un poco flojo Isahaku, bueno, está ahí un poco adaptándose de momento aún al equipo Pero el equipo en general está bastante, bastante bien Así que chicos, vamos allá Primer partido del día Partido frente nada más y nada menos que al Manchester City Y para no liarnos tanto Creo que vamos a poner la local Que con esto yo creo que se va a ver muchísimo mejor Así que vamos allá Pues ya estamos por aquí señores Estamos en el St. Mary's Stadium Y tenemos nueva ronda Ronda número 4 de la Carabao Cup Señoras y señores Otra ronda más de la Copa Una Copa que nos encanta Pero que aún no hemos conseguido ganar ninguna Desde que empezamos la serie Y uno de los objetivos que teníamos en esta serie con el Southampton Es que antes de la cuarta temporada Hubiéramos ganado ya un par de Copas No ha sido así Todos los años nos hemos quedado en las puertas Algún año nos hemos quedado en las puertas Entrar en semifinales Algún año nos hemos quedado en cuartos Otros en octavos Otros en primera ronda Pero la verdad es que en las Copas De momento no hemos tenido mucha suerte Es una realidad De momento no hemos sido capaces de llegar Ni siquiera a una final Y este año Que estamos en Champions Pues hombre quizá no sería el mejor año Porque vamos a tener una acumulación de partidos Muy grande Pero como siempre Hay que intentar llegar lo más lejos posible En la Copa Hoy tenemos un rival Posiblemente de los más difíciles O el más difícil como es el City Pero en otras temporadas Ya nos hemos cargado A grandes equipos Como el United Como el City De la Copa Así que vamos allá señores Lo bueno de estar grabando este vídeo En Youtube Y no estar en directo chicos Es que me puedo concentrar más en el partido Porque normalmente cuando estoy en directo Siempre suelo estar mirando Todo el rato del chat Porque me gusta ver Que está comentando la gente Pero ahora como no estoy en directo Pues básicamente me voy a poder concentrar 100% en el juego Y ya está ¿Sabes? Así que bueno Eso es una parte buena ¿No? Que tiene Lo malo Pues que a mí me gusta bastante ver Pues lo que vais diciendo Y tal y cual Bueno justamente digo esto De que me voy a concentrar Y sí Y un poco más Y voy a hacer un ataque Oh Buena ¿Mormus? Sí ¿Cone? No tío Y me han tapado Harburg-Bellis No te puedo creer No te puedo creer Por cierto El City va con un equipo Bastante suplente O sea bueno Está jugando de Kamavinga y Haaland Pero tienen a Ciam Tienen de defensa Hasta Harburg-Bellis Que no sé cuánta media tendrá Pero no creo que mucha Están con medio equipo Titular Medio equipo suplente O sea no están con todo Todo el mejor equipo Que tiene el City Tiene que nos está tocando La pelota el City Bastante O sea No te puedo creer Madre mía Menos mal Menos mal Menos mal Que le ha sacado Un mal gusto Va 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 No No Tío Lo había visto Tío Lo había visto No te puedo creer Pues chicos Se nos complica el partido Minuto 31 Buena jugada por la derecha De Olise Haaland que le daba El pase Nazanake Se ha quedado A esto De cortar el pase Aquí Bueno No se ve la repetición Pero se ha quedado A nada De cortar el pase Y Kabaminga para adentro Señores Se pone por delante El City Cuidado con esto Vamos Warpros No le dejan chutar A Warpros No le dejan chutar A Warpros En cuanto Warpros Tiene opción de chutar Se le ponen Delante todos Del City No No Que parada Esta cosa Si que estamos sufriendo Estamos sufriendo Bastante Nos está apretando El City Después del gol No estamos llegando De hecho No hemos llegado A una portería Con ellos Nos está costando La vida Intentar atacarle Al City Pues Haaland Se gira En el área Y gol Chicos Haaland se gira En el área Y gol Desde que ha empezado La segunda parte Que la CPU Ha puesto mucha presión Arriba No nos dejaban Ni salir del área No tiene sentido La verdad Pero Pero es así Se gira Haaland Y para adentro Chicos Para adentro A ver si podemos Meter gol en esta Chicos Dale Vamos Grant Vamos mi chico Vamos Grant Hostia Pilla balón Hombre No, no, no Pilla Da igual Vamos Una o dos Señores Una o dos Se puede Ha sido salir Grant Primer balón Que toca Grant Señores Y gol de Grant Este señor Este señor Es el gol en persona Es el gol en persona Claro, claro, claro Vale, vale Están tocados Están tocados Están tocaditos ahora Barbush Que parada de Ederson No te puedo creer Que parada de Ederson Vamos con todo arriba Chicos He puesto toda la presión He puesto He puesto todo O sea Esto Está toda la carne Puesta ya Vale Ramsey es tuya Cubre Venga ya Que estaba cubriendo el balón Oye, de verdad Le estaba dando el botón De cubrir el balón Tío Vale Aronson Que parada de Ederson No te puedo estar creyendo Tío No te puedo estar creyendo Nos estamos mereciendo el gol Ya, eh Está subiendo Madre mía Que acaba de subir Estracosha Que acaba de subir Estracosha Ponla, ponla, ponla Sí, hombre ¿Qué hace Estracosha? Uy, se choca el balón ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado ahí? ¿Eh? ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado? ¿Por qué le ha dejado Seguir esa jugada? Si no era fuera de juego Ni nada Qué robada Nos acaban de meter Qué robada Nos acaban de meter Qué leches Ha pitado el árbitro ¿Qué ha pitado el árbitro? Si no ha habido falta Ni ha habido nada No, no, no estoy entendiendo nada No, no, no estoy entendiendo nada De lo que acaba de pasar O sea, no, no, no estoy entendiendo Qué ha pasado en esa jugada O sea, no estoy entendiendo Qué acaba de pasar en esa jugada Que alguien, por favor En los comentarios Me explique Qué coño ha pitado el árbitro En esa jugada ¿Por qué no ha dejado de seguir? En plan Qué leches acaba de pasar ¿Por qué ha pitado el árbitro? O sea, fuera de juego No puede ser En plan Que fuera de juego Si en plan Saca el balón Si no ha pitado falta En plan Aquí hay falta No, aquí no hay falta Aquí se choca Contra el portero ¿Qué ha pitado? No estoy entendiendo Qué ha pitado O me estoy perdiendo algo No he visto algo Bueno, chicos El mío es de la Carabacá Por el City Como siempre Tenemos mucha suerte En el sorteo Como siempre Nos tocan a los equipos grandes En las primeras rondas No podemos tener Un poquito de suerte En ninguna copa Y encima Pues nos pidan cosas raras Yo sigo De verdad Sigo sin entender Qué leches ha pitado el árbitro Podrías haber tenido Quizá ahí la última No lo sé Bueno Sin más, chicos Eliminados de la Carabacá Bueno, señores Después de ser eliminados Contra el City Nos toca jugar Contra el Chelsea En la Premier Un Chelsea Que, ojito Tiene a Kevin De Bruyne Un Chelsea Con Kevin De Bruyne Es un poco raro Ya lo sé Aunque bueno Kevin antiguamente Ya sabéis que Era del Chelsea Pero es raro Raro verle ahí de nuevo Así que nada Vamos allá Señoras y señores De nuevo Bienvenidos al Samary Stadium Después de caer eliminados Lastimosamente En la Carabao Por el City Nos toca enfrentarnos Al Chelsea Señores Uno de esos equipos Que también nos ha enfrentado Varias veces En Copa Y bueno En la Premier Pues todas las temporadas Básicamente Ojo Kevin De Bruyne La verdad La gran sorpresa Que ha decidido Volver al Chelsea Volver al equipo Que bueno Pues le hizo un poco Conocido Del cual fue Joven Promesa Y que no apostó por él Pues oye Ha acabado volviendo Al equipo de Londres Y ojito con Grant Hoy titular Por delante de Marmush Que descansará También Pelistri Que vamos a ver Qué tal lo hace Así que Vamos a por todas Con este partido Ojo Caicedo Si hombre Uy que jugadón De Caicedo Por favor Que jugador De la cuanta Que jugadón De la cuanta Si llega a meter ese gol Si llega a meter ese gol Caicedo Moisex Ojo cuidado Arbitro Arbitro Esa falta Hombre Eso es amarilla Hubbard Hombre No no A mí dame la falta Dame la falta Que la va a chutar Quien todos sabemos Don James Warbrows Se empieza a escuchar El run run La gente empieza a murmurar Estadio señores Porque saben que se viene Faltita del capitán Que se viene faltita De Don James Warbrows Vamos a ver Uf Yo creo Desde aquí Le podemos meter Si yo creo que si Ojo Uf Iba bien Iba bien Iba muy bien Que lastio ¿Vo a Aronson? Ah Eh Ah Está siendo un partido Un poco Raro Que nos está costando llegar O sea el Chelsea No nos está llegando Nada Literalmente nada Pero a nosotros nos cuesta Mucho atacar Porque es que el Chelsea Está con la defensa de 5 Como siempre Y nos cuesta Nos cuesta un poquito A no ser que chutemos Desde lejos Lo que es llegar Haciendo jugadas y tal Nos está siendo Prácticamente imposible Ojito otra falta Bueno Ojito otra falta Eh señores Ojito otra falta De Don James No será capaz Don James Desde aquí Creo que va un poco floja No Va bien Va bien Venga ya tío Cómo ha volado Unai Simón Bueno La que le acaba Haciendo James Warprose A Kevin De Bruyne Eh Ha estado guapa Es que mira eso Es que cómo entro ahí En esa muralla Cómo entro en esa muralla Si no hay sitio Si no hay sitio Cómo entro Que pesamos Aquí Bueno Aquí el chute Nada Pero el chute Se lo para Unai Simón Es que no hay sitio Y cuando hay sitio Y chuto Está unísimo En portería Es que no Es una cosa De verdad Es una diversión Cada vez que tienes Jugar contra un equipo De cinco defensas Es como Buf Qué ganas tengo Madre mía Claro Venga El chute ahí Desde su casa Claro Sí, sí El chute desde su casa En Neziri Claro Vamos por Dios Equipo Ataquemos un poco Hagamos algo Suba No hombre Que hay que meter gol Vamos Mudrik Ahí está el ucraniano No se la ha capaz ¿No? No, no se la ha capaz Mudrik De meterla desde ahí Bueno, nada chicos Otro maravilloso Y divertido partido Contra el Chelsea O barra Tottenham Porque los partidos Contra Chelsea Tottenham Siempre suelen ser así En el cual Pues mira Último ataque Lo va a tener Como no La CPU Va a meter gol Pues no Casi Pero otro maravilloso partido En el cual quedamos 0-0 chicos Ahí está 0-0 Contra defensa de cinco Muy divertido Muy divertido Jugar estos partidos Contra defensa de cinco La verdad es que son partidos Maravillosos En las cuales la CPU Se dedica a defender Durante todos los partidos Y ni siquiera te llegan Ni una vez a portería En todo el encuentro Partidos divertidísimos La verdad es que son Súper entretenidos La verdad Bueno, a mí me encanta Cada vez que tengo que jugar Contra Tottenham o Chelsea O contra algún equipo De cinco defensas Digo Puf, que bien me lo voy a pasar En este partido Que bien me lo voy a pasar Que bien me lo voy a pasar No, es que encima Te pones a ver las estadísticas Y las estadísticas Son ridículas O sea Siete paradas De Unai-Simon Siete paradas 1,5 goles esperados Posesión va para nosotros O sea Es que es una locura De verdad O sea Tú te pones a ver las estadísticas Y dices ¿Cómo no he ganado este partido? O sea Bueno, chicos Dejamos un poco la Premier Nos vamos a la Champions Ya sabéis Nuestro primer año en Europa Primer año en Champions En el cual De momento La primera vuelta Hemos ganado los tres partidos Tenemos nueve puntos Así que Yo creo que tenemos Pie y medio ya En la siguiente ronda de la Champions Pero hay que acabar de Afianzarlo Y Vamos a ganar al Shakhtar ¿No? Vamos a simular contra ellos Vamos a intentar ganarles Si ganamos al Shakhtar Creo que ya matemáticamente Sí que estamos dentro Así que Vamos a ir con el equipo titular No me la voy a jugar Señores y señores Ganamos ya el primer partido Contra ellos Y ganamos el segundo También sufriendo un poco Ojo porque nos salva Fatahou En el 87 Golito de Godfrey Golito de Manu Kone Y señores y señores El Southampton Estará en los octavos de final De la Champions Bueno señores Pues otro partido que va Es que vamos a simular Este partido En la Premier Y rotando un poquito Con Grant arriba Entra también por ahí Pelistri Oxford Stevens en defensa Cambiamos los dos centrales Vamos a ver que tal nos sale esto Ojo defensa de 5 De nuevo defensa de 5 Del Sheffield Miedo me da esto Pero bueno Confiamos en el equipo Madre mía 4-0 señores 4-0 señores Golito de Warpros Golito de Grant Y doblete de Kone Como está Kone Llevan dos partidos Tres goles Madre mía Como está nuestro pojo Señores y señores De nuevo Nos tenemos que enfrentar al City Pero esta vez en la Premier Ya no en la Copa Así que Vamos allá Nos eliminaron Muy rápido Y de forma un poco rara ¿No? Con ese Eso que nos pitaron Que aún no sabemos que pitaron Vamos a ver si podemos ganarle a la Premier Y fastidiarles un poquito Chicos Vamos allá Pues de nuevo estamos en casa De nuevo estamos en el San Mary Stadium Y tenemos partidazo Frente al City Nada más Y nada menos Así que Vamos a ver Cómo nos sale esto Vamos a ver Si podemos ganarles al menos en la Premier Porque Bueno Pues fueron el equipo Que nos eliminaron en la Copa Como ya hemos dicho antes Así que Venimos un poco con ganitas ¿No? Además lo tenemos reciente Y les vamos a querer ganar Aquí en casa En la Premier Así que Vamos allá Qué buena Vamos Grant Qué arrancada Qué arrancada chaval Qué arrancada Qué arrancada Qué arrancada de mi chico Qué arrancada de Grant Qué golazo que acaba de meter Señoras y señores Nos ponemos 1-0 Contra City en el San Mary Nos ponemos por delante Cosa que por ejemplo En la Copa pues no hicimos Y ahí está Qué arrancada de un Carran Grant Qué arrancada del 9 del Soton Qué arrancada de este hombre Que bueno Pues pasarán los años Pasarán las temporadas Pasarán las lesiones Como ha pasado Grant Pero los goles Nunca pasan señores Los goles para Grant Nunca pasan Ay qué buena Aronson Aronson por Dios Vámonos señores Vámonos señores Se la estamos devolviendo Se la estamos devolviendo Al City por la de la Copa Vámonos Qué bien Qué bien hombre Así sí Es que ya podrías haberlo hecho así En la Copa Ya podrías haberlo hecho así En la Copa Tío Ya podrías haberlo hecho así En la Copa Qué buena jugada Cómo lo ha visto Grant Ahí Qué bien se ha desmarcado Aronson A la espalda Y qué golazo señores Qué golazo Qué buena Mudrik Ah Eh 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 Penalti hombre Penalti Eso es penalti árbitro Penalti tonto la verdad Hay que decirlo Penalti bastante tonto Pero es penalti Es penalti chicos Es penalti Es penalti hombre Y tanto y tanto Y tanto Lo arrolla Lo arrolla por detrás chicos Pues va a ir con James Ward Va a ir el capitán Va a ir el número 8 del Soton Y como metamos gol al City Esto Se finí Eh señores Se finí Y se finí Señores Don James Ward Finiquitando el partido 3 a 0 al City en casa Se la estamos devolviendo Pero bien Bien de vuelta Se la estamos devolviendo Pero bien de vuelta en casita Por la de la Copa Se vuelve loco el San Maris Ahí está Y lo tenemos Eh señores Lo tenemos Prácticamente hecho Ojo La contra Y el cuarto De Marmush Para acabar De rematar al City Si no estaba muerto ya Pues En el suelo Pum Otra pisada más Y madre mía Vaya contra de libro Eh La verdad que la contra ha sido guapísima Eh La hemos conseguido sacar muy bien El City está presionando mucho arriba Y nos está dejando muchos espacios atrás Eh Y ahí está El centro Totalmente solo para Marmush Y Marmush No falla Pues ahí está señores Se ha tenido el partido 4-0 Ganamos al City Se la devolvemos por la Copa Muy buen resultado Y Demostrando Demostrando que podíamos ganar al City Y que lo del otro día La Copa pues fue un poco Pues Bueno Algo raro ¿no? La verdad Porque siempre que Solemos Jugar contra equipos grandes Solemos competir muy bien Pero En el partido de Copa Hubieron cosas raras La verdad hubieron cosas raras Eh No sé que nos pasó Pero Este es el subzantón que nosotros conocemos señores Este es el subzantón que nosotros conocemos Contra los grandes equipos Pues chicos Nos vamos de nuevo a la Champions Y Tenemos partido frente a la Juventus En la cual pues Bueno Como veis nos faltan solamente dos partidos De esta fase de grupos Estamos ya Matemáticamente En la siguiente ronda de octavos Pero No estamos matemáticamente Primeros de grupo Porque si perdiéramos este partido Contra La Juventus Y por lo que sea Perdiéramos el último partido Frente al Feyenoord Y la Juve ganara Pues Nos podrían Adelantar Así que en el partido de hoy Con tal de empatar Con un empate Nos serviría Para pasar como primeros Ya matemáticamente Y ahorrarnos Esa última jornada Frente al equipo Holandés Así que chicos Vamos a ir con un equipo Un poco Bueno Pues Vamos a rotar un poquito Yo diría que vamos a rotar un poquito Porque como tampoco tenemos Esa necesidad Imperiosa E increíble Creo que podremos Rotar un poco Podemos poner a Kasdorp Bueno no sé Podemos dejar descansar un poquito A Aronson A Stevens La verdad que últimamente Lo estoy utilizando bastante Me está gustando mucho Stevens La verdad que está mejorando Mucho Así que vamos a darle minutitos Y vamos allá Contra la Juve Pues ya lo tenemos señores El campo de Suzan Don Preparándose El Summer Y preparándose Para otra noche Europea Contra un grande Como es la Juventus Y lo tenemos Los jugadores lo saben El equipo lo sabe Lo sabe la afición Lo sabe el estadio Nos estamos jugando Estar matemáticamente Primeros clasificados En la siguiente ronda De la Champions Así que Vamos allá con este pedazo De encuentro Vamos allá con otra noche Europea En el Summer Stadium Y vamos a certificar Nuestro pase Como primeros de grupo Vale Sí Con E Vámonos señores Qué buena jugadita Cómo lo hemos visto arriba Cómo lo hemos visto arriba Que llegaba con E Y ahí está El 1-0 El 1-0 chicos Nos ponemos por delante Contra la Juventus En un partido Muy importante Y empezamos Con una jugada Top O sea Kranta aquí para Isahaku Cómo ha visto a Ramsey Dentro Y cómo llegaba Con Edes atrás Para rematar Empujar ese balón Y poner 1-0 Pues ya estaría señores 2-0 Pía rebote Casdor Madre mía Cómo ha saltado El holandés Cómo ha saltado El holandés Para pillar ese balón Que venía Del cielo Señores O sea Quiero ver la repetición Porque es impresionante O sea Me voy a quitar de aquí Aquí lo vais a ver Mira cómo salta Casdor Le gana el salto A Pogba Bueno Un poco más Y se mata Bueno Casdor Ha hecho Bueno Mortal hacia adelante Espectacular Y se lo ha dejado Con E Y con E doblete O sea Está metiendo Una de goles Con E En este episodio Que no tiene Ningún tipo de sentido O sea Oh No te puedo creer Mudrik No Y Mudrik Fuera chicos Mudrik Fuera Estaba el 3 a 0 ahí ya Y el partido finiquitado Estaba el partido ahí ya Finiquitado Bueno chicos Primera parte terminada 2 a 0 Y creo que Me la voy a jugar a simular Yo creo Porque Viendo que la Juve No nos ha llegado demasiado A lo mejor Bueno Ya sabéis que con el empate No sirve O sea que tampoco Sería muy catástrofe Pero no O sea Bueno Simulamos Y le metemos un 4 Bueno a la Juventus Simulando O sea Estoy flipando Ni tan mal Bueno gente Estamos ahora mismo Segundos en la Premier Estamos a 6 puntitos Del Everton Un Everton Que de momento No ha empatado en ningún partido Y solo ha perdido uno Yo no sé que equipo tiene El Everton de verdad Pero es el super Everton O sea Es una locura Como veis la tabla arriba Es un poco rara O sea Está el Everton primero Nosotros segundos El Aston Villa cuarto El Liverpool está en la B El Arsenal está en la B El United está más en la B aún O sea No sé Es una liga La verdad Esta temporada es una temporada Un tanto Curiosa Un tanto extraña Pero bueno En Champions Como ya veis Hemos pasado primeros de grupo Así que esa última jornada Frente al Feyeno Será Pues bueno Lo que tenga que ser Simularemos Y en el resto de grupos Pues bueno La cosa también está ahí Un poco Un poco ahí Ahí no Sevilla y Spurs Que se jugarán El primer El segundo puesto El Real Madrid y el Bayern Que se jugarán En la última jornada En el primer puesto Ahí sí que está un poco Más empatado entre Leipzig Atlético Madrid y Marsella Puede pasar cualquier cosa City Napoli Que podrían pasar Incluso el Brujas Por aquí Bueno Pecho friada del Lyon Como no pase Segunda El Barça Que va a pasar primero de grupo El Benfica Bueno Bien El Liverpool La verdad que genial El Liverpool Genial en la Premier Y genial en el Liverpool También En las Champions Como veis El Liverpool cuarto En su grupo Con Roma Benfica Y Dinamo de Zagreb Es incapaz De pasar Y Y en la Premier va Como iba En la Premier En el Liverpool Noveno Bien No sé que tiene el Liverpool En el equipo Pero como puede ser Que el Liverpool Vaya tan mal O sea Ahora tengo O sea Quiero ver Que leches tiene el Liverpool Que está pasando ahí Con Jurgen Klopp Porque Estoy flipando O sea Que pasa en el Liverpool Que tienen Que tienen equipazo Tienen a Luis Díaz Diogo Jota Madueke Rafinha Darwin Múñez Que pasa En este En este Liverpool Bueno Está Henderson Ya un poco mayor Está también Navigata quizá Tienen a Fede Valverde Y a Pedri Y aún hay Vence ¿Cómo? Tienen a Alexander Arnold Libramento A ver A ver Si es que Que centrales Un poco en la B Aunque bueno Sigue estando Van Dijk Pero Ben White O sea Tienen un equipazo Incluso Tienen segundo portero Espectacular ¿Qué pasa con este Liverpool? ¿Por qué no ganan? Si tienen un equipazo ¿Qué sentido tienen? Tienen a Pedri Tienen a Valverde Darwin Núñez Y no ganan En plan Bueno chicos Vamos a ver un poquito Que tenemos en el calendario Porque creo que vamos a simular Un par de partidos más Tenemos partido frente a los Wolves Para terminar el mes de Noviembre Luego tenemos partido contra el Aston Villa Y se nos vendría ya el partido Contra el Tottenham en Diciembre Quizá podríamos dejarlo ahí En ese partido frente al Tottenham En Diciembre Así que creo que vamos a jugarnosla Vamos a hacer la de la simulación Ahí del tirón Muy bien Perdemos contra los Wolves Ah nada Oye venga Pues nada Perdemos contra el Aston Villa Nada Dos partidos perdidos seguidos Muy bien Nada Voy segundo en la Liga Y como no El juego efectivamente Para abajo de nuevo O sea Tenemos racha tremenda Estamos ganando a prácticamente Casi todos los equipos Jugando genial Y nada Simulamos contra los Wolves Que iban Pues de tabla para abajo Y perdemos Muy bien Pues nada Y Aston Villa que va quinto Maravilloso Pues nada Pues dos derrotas Bueno Pues este año la Premier Se nos pone ya chunga Porque estamos a casi 10 puntos Del Everton Y después de estas dos derrotas La verdad A ver claro Es que lógicamente No me esperaba Que simules dos partidos Y pierda los dos Mínimo un empatito O algo Pero no Como siempre Las simulaciones Muy bien hechas Chicos Y dos derrotas Dos derrotas Cuando la Aston Villa Viene en una racha Espectacular ¿No? Ojito que el Verde Premier Pregunta por Romeo Labia Pero no chicos Bueno nada Pues con estos dos partidos Simulados Perdidos Como siempre Randoms Como no Con las simulaciones Vamos a ver un poco Cómo está el equipo Hoy ha sido creo El día de Kone Porque Kone ha metido Un montón de goles Pero bueno Máximos del equipo Marmush Con 10 goles Con 9 goles Grand Y 3 asistencias Que los dos están haciendo Un temporadón Kone también temporadón Que está haciendo Warpros como siempre Capitán respondiendo Mudrik Bueno Cada vez dando más de sí Aronson Si que es verdad Que yo creo que es la gran ausencia Esta temporada No está jugando mal No está jugando para nada mal Aronson Pero si que es verdad Que comparando los números De esta temporada Con los números que hizo el año pasado Pues hombre Se nota una bajada En cuanto a los números Fatahou poco a poco Pues bueno Ahí está subiendo Adaptándose cada vez más al equipo Lo mismo con Stevens Malogusto Godfrey Bueno Yo estoy flipando con los cedidos El otro día ya lo vimos Pero Higgins En apenas meses Ha subido 3 de media Collins ha subido 5 de media En sucesión Por aquí Bazuno ha subido 1 Goodman ha subido ya 3 Stil ha subido 4 Larios 1 Y fijaos en Whittaker Bradley Whittaker Ha subido 10 puntos de media En apenas 4 o 5 meses De cesión O sea No tiene sentido Lo de este chaval Pero bueno Richard más 1 Rusillo Bueno por aquí Más jodas que han subido El Istri por aquí García ha subido 2 Y Stragosha 2 puntos Pues así tenemos al Southampton Señores y señores Espero que os haya gustado Este episodio Un poco especial Porque hemos vuelto a hacer Un vídeo Vídeo Sin ser en directo Ni nada Espero que os haya Morado gente Seguramente estos días Pues ya empezaremos Vamos a preparar El nuevo modo carrera Hemos estado haciendo Algunas votaciones No sé si las habéis visto Pero hemos hecho Algunas votaciones Por el apartado de comunidad De aquí del canal Si entráis en el canal Y vais al apartado de comunidad Hemos puesto un par de encuestas Para el tema de Cuál sería el próximo modo carrera Y la verdad es que ganó Por amplia mayoría Hacer un Road to Glory Y de hecho ganó Hacer un Road to Glory Con la cantera Señores O sea Queréis que hagamos Un Road to Glory Solamente con cantera Lo que viene siendo Un Yawth Academy Señores y señores De coger un equipo Y solamente Intentar Pues bueno Llegar En ese Road to Glory Y cumplir el objetivo De ganar una Champions Solo con jugadores De la cantera Algo que es Extremadamente complicado Pero que puede ser También extremadamente divertido Pero sí que es verdad Que obviamente No es al 100% realista Sí que es verdad Que hay equipos Que lo cumplen Como por ejemplo El Ticluto y Bilbao Que en su 90% 80% Son jugadores Totalmente de la cantera Pero creo que estaría guapo La verdad A mí me gusta la idea Creo que a vosotros Os puede gustar también Lo que hay que acabar de decidir Es en qué liga Y en qué país Hacemos ese modo carrera Ese Road to Glory Solo con la cantera Porque podríamos hacerlo En Alemania En tercera división Podríamos hacerlo Quizá en Italia Desde segunda Que no mola tanto Porque es en segunda división Yo creo que lo ideal Sería hacerlo Desde tercera división alemana O hacerlo en cuarta O tercera división inglesa Para empezar ese Road to Glory Así que ya lo iremos decidiendo Con más encuestas En el canal Y bueno chicos Pues os lo he dicho Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Ya sabéis que tenéis Mis redes sociales Por la hoja de la descripción Seguidme por Instagram Sobre todo chicos Seguidme por Twitter Que por ahí avisamos de todo Y subimos publicaciones Y próximamente Os intentaré también Subir al canal El partido que jugamos En la vida real Ese partido de fútbol 7 Que hicimos Contra el Timo Day Contra Juanlu Y compañía Y lo veréis por aquí Próximamente chicos Así que nada Nos vemos en la próxima Chavales Chao chao Chavales Chavales Chavales